Bueno, vengo a tener lo que sea un video informativo de lo que está sucediendo actualmente en la comunidad de Solwalker y bueno, en Solwalker en sí. Que lo que pasó, bueno, fue que esta mañana dieron a conocer lo que pasaría con los hackeos que han estado ocurriendo últimamente y ha habido mucho dilema, por así decirlo, con lo que ha ocurrido. Según tengo entendido, ha habido sistemas de hackeos que se ha estado esparciendo desde hace ya como tres meses donde lo que se hacía, o al menos una de las formas que conozco para hacer exploit, que sería abusar del sistema y conseguir de Senai era entrar a lo que se llama la raid de Soljumper, que era un evento limitado, que ya fue hace mucho tiempo, de manera ilimitada y poder spamearla para poder conseguir de Senai o algo así tengo entendido. El punto era que se podía spamear algo de manera automática y obtener de Senai, ¿sí? Eso obviamente está ilegalísimo, es un hackeo, etc. Bueno, lo que pasó ahí fue que ellos han dicho que han baneado o han confirmado 1.003 cuentas, ¿sí? Que se han visto sospechosas en dicho sistema y que hoy mismo 641 han sido baneadas de manera permanente sin, no es nada temporal, es permanente y 362 están en investigación todavía. Esto que no merita que lo que ha sucedido fue que han baneado más que nada gente que ha tenido multicuentas o han estado usando cuentas secundarias para poder spamear de Senai. Que esto en sí, no sé si se lo vería tan mal, porque bueno, no sé cómo serán los derechos o cuando aceptamos nosotros a jugar Solwalker. Tengo entendido que creo que hay reglas que te dicen que no puedes jugar más de una cuenta, pero también ha pasado que han baneado a gente que simplemente en su cuenta jugaban muchos PJs como Navis y se los mandaban entre sus PJs, las recompensas de eventos, etc. Lo cual me parece normal, porque es tu cuenta, son tus slots, ellos te dan esos slots para que vos los uses. Ya no creo que sea nada mal usar con esos slots, usar un evento en un PJ, adquirir las recompensas y mandarlas al otro PJ a través de viajems. No sé si acá ha ocurrido que simplemente han baneado a la gente que ha enviado mensajes a otras cuentas con objetos o dinero, o otros PJs de un PJ a otro, o simplemente han sido muy vagos y simplemente han visto lo de enviar los mensajes y ya está. Cualquiera que haya enviado un mensaje con una cantidad sospechosa de dinero a otra cuenta o a otra PJ, ya es baneado automático. Porque ha habido mucha gente que no hacía hacks, no hacía esto, y usaba multicuentas. Bueno, tal vez se podía banear, pero también ha habido gente que simplemente usaba una cuenta y usaba muchos PJs para jugar entre esos personajes, y han sido baneados también de manera permanente. Así que no sé qué vaya a suceder, y lo peor es que, según tengo entendido, ha habido fotos de que todavía las personas que han sido acusadas de hack, que sería entrar a lo del soft jump y todo eso, siguen en el juego y no han sido baneadas. Por ende, bueno, es solo una noticia disconforme que quería traerles acerca de cómo está Solwork que actualmente, la verdad, no sé cómo planean resolver esto. No sé si después darán, mandando un ticket, puede dar que devolverte la cuenta al menos a las personas que jugaban con sus personajes en su cuenta, en su única cuenta. Es una noticia algo triste porque la mayoría de gente ha sido gente que simplemente farmeaba de Senai porque es muy abusivo el sistema para los free-to-play, y encima los que sí hackeaban de verdad siguen más o menos muchos todavía en el juego tranquilamente. Así que bueno, eso es todo lo que ya está, tenemos esta triste noticia que ha pasado hoy en Solwalker y bueno, nos vemos en la siguiente.